¡Suscríbete al canal! Estaba subiendo videos, pero era porque mi celular, mi terminal, como tú le quieras llamar, ya había muerto. Se descompuso del software mi celular, entonces ya murió, ya nunca va a revivir, pero ahora ya tengo uno nuevo. Y ahora sí yo voy a estar subiendo contenido al canal. Y para que no te vayas a perder la cartelera de este fin de semana. Sí, la cartelera de este fin de semana, la Johnny 500, aunque está Batman. Pues este sábado voy a subir cómo hacer miniaturas desde tu PC con un programa llamado Adobe Photoshop S6 de la familia de Adobe. Y para que lo tengas muy en cuenta, el domingo voy a subir cómo hacer hacker micrófono que dice una versión 14.0. Entonces espero que te vayan a gustar los videos que voy a subir este fin de semana. Y de igual forma los puedas, sí, darle like, compartir. Y una de las cosas que te quiero decir es que también espero hacer un especial de los 4 mil suscriptores. La verdad, muchísimas gracias por haberse suscrito a este canal. No se van a poner tristes, la verdad. Porque ya estoy subiendo la calidad del video. Ya estoy subiendo ahora videos Full HD. Voy a subir videos Full HD. Y de igual forma espero subir, bueno, un video del especial 4 mil suscriptores. Pero tengo un strike, entonces no puedo hacer videos que pasen los 11 minutos. No puedo hacer directos. Y para aquellas personitas que crean que me estoy cagando en dinero, pues YouTube no me está pagando nada. Para que no vayan a decir, no mames, eres bien culero. YouTube te paga mucho, no mames, no me pagan nada YouTube. Yo subo video, yo subo contenidos porque realmente me gusta. Y bueno, estaba diciendo que, bueno, el nombre de este video se llama Nueva Intro, dos nuevos canales. Pues sí, la nueva intro que acaban de ver al inicio fue creación mía. Porque me cansé de estarle pidiendo a esos youtubers de GD. Uy, güey, debes de tener 500 suscriptores para que te haga una intro. A la chingas a tu madre, puto. Sí, pues la verdad me cansé de estarles pidiendo a algunos youtubers que me hicieran una intro. Y mejor me decidí hacerme la intro yo con After Effects. Tiene todo puro, puro efecto, la verdad. Está muy, muy chingón. Tardé dos días en hacerlo, aunque no se note. Tardé dos días en hacer 10 segundos de intro. Pero está, está la verdad, muy chingón. Y bueno, de igual forma toda esta semana que no subí videos. Fue porque aprendí a hacer cosas magníficas. Que de igual forma voy a abrir dos nuevos canales. Yo sé que ya tengo este la Yoni 500 y el otro que es la Yoni 500 Pro. Pero la Yoni 500 Pro lo voy a hacer un canal de tutoriales básicos. Como cómo subir un mapa de Minecraft a media fiel para que tu amigo lo pueda descargar. Así, cosas así. O de igual forma como ponerle a tu video de YouTube miniaturas desde tu Android. Así tutoriales muy básicos va a ser el de la Yoni 500 Pro. Mi otro canal que en la parte de abajo te voy a dejar el link por si no estás suscrito. Y de igual forma voy a crear dos canales. Los cuales no te voy a decir de qué van a tratar. Pero voy a estar subiendo contenido ahí. Y ya después en algún momento donde yo diga. No, pues ya tengo un poquito de más subs. Entonces los voy a poner los links en las descripciones. Para que ustedes se puedan pasar la descarga a suscribir. Pero la verdad todavía no les voy a decir. Ya estoy creando la intro. Y de igual forma mañana va a ser el primer día de creación. O de activación de estos canales para que lo tengan muy en cuenta. Pero se los estoy escondiendo la verdad. Pero va a ser muy chido. Uno va a ser de tutoriales. Y otro va a estar muy, muy, muy chingón. Bueno, espero que te haya gustado este video. Como voy diciendo. Ya estoy haciendo más cosas nuevas para el canal. Como la intro. Pues la calidad del video Full HD. Y de igual forma todos estos memes. Así que dice suscríbete. Pues ya tienen algún tipo de efecto. Pero es porque realmente ya tomé la decisión. De que voy a estar poniéndole un poquito más de enfoque. A esos aspectos del canal. Espero que te vayan a gustar los videos que vayas a ver. La verdad. Porque ya va a estar más variado el canal. No va a ser solamente de Android. Sino de igual forma de... Bueno, de Minecraft. No solamente. Sino de igual forma voy a estar subiendo. Algún tipo de top. De los mejores juegos Android. Pero también lo tengas muy en cuenta. Espero que la siguiente semana puedas subir ese top. Y más cosas así. Bueno, espero que te haya gustado el video. Regalame un like si te gustó la intro. Compartir este video. Para que todos aquellos youtubers. Que les piden a otros youtubers. Hazme la intro. Y los mandan a la verga. Pues tengan los huevos. De hacerse ellos mismos una intro. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. La Yoni 500. Se despide. ¡Pi! ¡Perritas! ¡Pi! 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 ¡Suscríbete al canal!